Amar es entregarse, olvidándose decir, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir, qué grande es tener, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar.